Por varios meses, el servicio de agua potable es irregular en la comunidad de Guadalupe Xcotla de Chautempan, debido a que las autoridades han realizado cortes a la red, generando inconformidad entre los vecinos. Isabela Watson y Cirila Gallegos argumentan que es necesario en el suministro del agua para el consumo y para las actividades cotidianas de la localidad. Pues que nos falla mucho, que cada mes nos están quitando, por ejemplo el lunes nos las quitaron, y hasta apenas hoy, este viernes en la madrugada, como a las 5, ya empezamos a tener, pero si no, no, dice que se ha de pagar, pero pues es que si compramos pipas de agua, no sé, los que fallan en pagar. Así que lo que hacemos es como ahorita que ya llegó, llegó como a las 6 de la mañana, desde el lunes no tuvimos hasta hoy llegó, pues llenar ahora sí lo que podamos, llenamos y de ahí vamos agarrando, aunque sea de poquito, y si en caso ya nos alcanza, pues hay que comprar en la pipa. Esta situación se originó porque no se ha reunido el monto para cubrir el recibo de luz, debido que alrededor de 600 personas de un padrón de 2.000 habitantes no han realizado el pago del servicio de agua, dijo el presidente de la comisión, Antonio Aguatzin. Hasta que la comunidad venga y cubra los pagos, los recibos nos están llegando arriba de 30.000 pesos, menos ya no puede bajar, entonces el problema del pueblo es que nos dice que cuándo, que cuándo, que cuándo. Nosotros le podemos decir que hasta que ajustemos, hasta que podamos ajustar los 30.000 pesos, o arriba de los 30.000 pesos. Entonces, hemos hecho, pues con algunos vecinos de la comunidad que se han portado por la amistad o porque quieren al pueblo, pues nos han prestado efectivo y pues de esa manera hemos tratado de sacar adelante el servicio. 40 pesos por 30 días es el monto de pago para cubrir cada mes el recibo ante la Comisión Federal de Electricidad. Yo les pido de favor que se acerquen a pagar todos los miércoles de las 6 a 9 de la noche y los domingos de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde. Apóyenos por favor. Mientras tanto, el servicio de agua potable se mantendrá regular por algunos días. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera.